Buenas tardes, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros, esta vez hablando de Barcelona Nick Diver y haciendo un poco un repaso también de lo que está por venir, lo que ya ha venido Primero de todo, ¿qué se le pregunta a alguien que ya tiene una caja de música? Pues lo que quiera realmente, no tiene nada de... no, en función de la peli supongo La primera entrevista fue muy guay, muy intensa creo yo y no voy a ver si estoy a la altura esta vez Ahora ya has hecho muchas más entrevistas, has contestado muchas más preguntas que la primera vez que nos vimos ¿Pero sigue quedando alguna pregunta pendiente? Bueno, siempre hay preguntas pendientes, yo creo que nunca acabas de conocer a alguien al 100% Entonces sí, claro, desde que he desayunado hasta que pienso de yo qué sé qué Respecto a la peli, no, creo que ya se ha contestado casi todo de la primera Y de la segunda no, ahora es nuestro momento Perfecto, vamos a hablar un poco primero de Dani y de la orden ¿Quién es y quién no es? Joder, ya empezamos con la... ¿Quién es y quién no es? Bueno, pues... no, pues... no... y soy sencillo, transparente, que tengo la suerte de dedicarme a lo que me gusta Y poder vivir de ello y... y... nada, voy a estar viviendo un buen momento Pero que se me estaban buenos momentos, estudiando, trabajando y demás Y con... con familia y con amigos y... y ya está O sea, muy sencillito, pero con bastantes ambiciones, eso sí ¿Y quién no es? Bueno, pues... espero no ser un cretino o un engreído, espero... Como cosas negativas o... o algo así Si tuvieras que definirme tu profesión con una frase, ¿cuál sería? Un narrador de historias... en movimiento Sí, al final entiendo conectar historias con el público, ¿no? Y como la escritura no se me da bien, el dibujo tampoco, y... Y el músculo tampoco, que al final son los... las... las fotos de acción, no es que soy muy buen fotoreo Son las únicas... o sea, las opciones que tienes de comunicar y como ningún se me da bien Y que, ostia, pues... en una película que necesitas a cien personas de equipo, pues entonces... Más o menos sí que no, que me sale mejor, ¿no? Entonces, mira... me quedo con eso ¿Qué dirías que es lo mejor y lo peor de... de tu profesión? Bueno... lo mejor y lo peor van como muy unidos, ¿no? O sea, lo mejor diré que es de las cosas que... que todavía no... o sea, afortunadamente puedo decir que... Que cuando me levanto una mañana para ir a robar un anuncio, un videoclip, una película o cuando me levanto para ir a una reunión de guión No tengo la sensación de me levanto para trabajar Y eso es lo mejor que tengo, ¿no? O sea, no tengo la sensación de... o sea... No hago vacaciones... no he hecho vacaciones todavía desde hace un año Y... pero tampoco tengo la necesidad de... bueno, necesito vacaciones porque... No, sí, a lo mejor necesito cuatro días de desconexión, pero no... Y que siga así, ¿no? Entonces, se me... se me pasa el tiempo volando Y ese como anuncio con una película Y... y lo peor, pues a lo mejor es que tienes que... ser muy consecuente, ¿no? Con... con el trabajo que aceptas y con la presión que tienes a veces Pero la presión yo creo que... 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 ya va unido, ¿no? Entonces no... no... no es algo negativo Entonces no... partes malas, pues bueno, pues que no tienes tiempo para lo que deberías Que te absorbe mucho, que... tú haces un anuncio y crees que van a ser dos días de rotación de edad Entre... entre lo que viene antes y lo que viene después Estás un mes dedicándole a una especie de 20 segundos Que está muy bien, pero... que tú te planteas... Yo el único... el principal problema que tengo ahora es la logística temporal De que me sumo a todo, porque me ingresco muy fácilmente Pero... la parte negativa es que... de repente me encuentro con una agenda De que decir, vale, ¿dónde pongo esto? Y al final se van resentiendo otras cosas De momento no, de momento voy... voy... voy basculando Pues que el último mes ha sido muy de... muy locura Porque se han juntado varias cosas Pero yo creo que lo peor es... es... es que... te impiden tener un... un calendario establecido Y decir, vale, pues tengo esto libre... no... Pero también es lo mejor, también, porque a mí no me gusta la rutina Entonces... pues lo peor... pues mira... no sé qué... O sea, lo peor realmente es que levantar algo cuesta Eso sí... o sea, a mí lo bueno que tiene la música Y lo que me fascina de la música o de la gente que dibujo, de la gente que escribe Es que son ellos... quiero escribir un libro Que únicamente es que te encierras, te vones a escribir Y dependes de tu talento, tu talento, tu talento, tu talento En mi caso cuando quiero decir, os te quiero hablar de esto Pues desde que digo quiero hasta que lo veo A lo mejor han pasado 5 años Entonces... es como... lo que... y encima que yo soy muy impaciente Estoy en plan de... y si lo pudiera transmitir por otra vía A ver los músculos los envidia un montón Un tío que tiene una capacidad de crear una pieza sonora en su estudio Con un MIDI, con una guitarra Se lo hace, dependes de si tienes una canción Y yo esto los envidia en plan de... joder, hijo de puta Tienes un caramelo entre las manos Yo si subiera música no saldría de mi estudio Pero yo... los dibujantes, ¿no? Que pueden crear un cómic y en un día pues hacen 5 viñetas Entonces... yo... o sea... es en plan... esto es una suerte Tener este capacidad de talento propio De no dependiendo de nadie para hacerlo Después ya... viene el mundo de si puedes ganar dinero con eso Si te puedes mantener... yo digo a nivel de satisfacer tus... tus voluntades de contar una historia Y el problema que tenemos en oficio es que no puedo... no puedo despertarme un día de... quiero hablar... Es como cuando te quiero hablar pues tengo que pasar por muchas partes Después del éxito de Barcelona y de Estiu... Sí ¿Qué te mantiene con los pies en el suelo? Es una peli... no sé... o sea... lo que diría cualquier director, ¿no? Es como... a ver... fue un éxito... Barcelona, Cataluña y... y en España la conocen 4 personas O sea... fue un éxito relativo... yo relativizo mucho las cosas siempre O sea... les saco importancia a todo... o sea... no... es que es mi trabajo y... 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 al final lo importante es que... que llegue a la gente y... y... y ya está... O sea... no ha tenido... no ha tenido ningún momento de... rrrr... 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 No... también porque yo soy muy de... que creo que soy muy normal en esto... creo que nunca voy a tener ese problema... y... y... y afortunadamente la... la dirección... si me estás detrás... no... me dices... no... es que de repente... eres un actor... y que has tenido un boom en un día... y te conoces toda España... pues a lo mejor sí que es una vez que se descontrole, ¿no? o que entres en el problema de... en el mundo fan... no sé qué... pero en mi caso soy un director que... estas mis palabras es mi familia... no tengo ningún problema... ¿Qué sería el éxito para ti? ¿Qué es el éxito? Para mí tener éxito es poder vivir de lo que te gusta... y que lo reconozca... lo que haces... o sea... no... el éxito no es... no es... ser conocido... no... yo el éxito para mí... yo ya lo... lo he conseguido... y ahora lo importante es mantenerlo... yo te digo... para mí éxito es... tener una inquietud... una voluntad de hacer algo... y... 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 y poder estar conviviendo y viviendo de ello, ¿no? Y yo ya... ya está... pero... te hablo yo como director... pero como te puedo hablar de una persona que disfruta haciendo muebles... y conseguir hacer un... muebles de puta madre... y la gente le compró sus muebles... pues ese tío para mí... tiene éxito... y después ya entran palabras como popularidad y demás... que yo las dejo bastante... no... no... me importan cero, ¿no? O sea... a mí lo que me gusta es rodar... y lo que viene antes y después... bueno... es un traje y tienes que pasar... y solo estando en rodaje... y creando una peli... y... intentando hacer que funcione... y todo lo demás... ¿Podríamos decir que Barcelona Night d'Estiu ha marcado un antes... y un después en tu carrera profesional? Sí... sí... claro... es primera peli... primera peli que... funciona un poquitín... que... hay gente que no le gusta naturalmente... y... y hay gente que sí le gusta... y a la gente que le ha gustado... pues lo han valorado, ¿no? y... y poco a poco mis intenciones como... como director... sí... tengo un... un... un determinado estilo... más o menos... que me he puesto muy definido... pero... me gusta cuidar los planos... me gusta cuidar los actores... entiendo que todo sea como bastante cercano... y que sobre todo tengo una parte de motivo importante... aunque hago una comedia muy loca, ¿no? pues todo esto... yo creo que... que se ve ahí... y con la segunda se ha visto más... entonces... sí... claro... no antes y un después naturalmente... pero como cualquier primera película que se llegue a estrenar... y que... y que conecte con el público... ¿sabes? entonces... sí... me ha ayudado mucho... como muchos otros del equipo... ¿cómo nace Barcelona Night d'Iverno? primero una fiesta... haciendo el preestreno de... de... noche verano... y de estivo... hay un vídeo que rula mi ordenador... yo lo voy a colgar... que estamos todos ahí... bebiendo... en un bar... no sé qué... jaja... jiji... con colegas... y yo... yo digo... vamos a hacer un brindis... cojo un chupito... me lo meto... todo un día acabado... digo... y ahora vamos a hacer la siguiente peli... Barcelona Night d'Iverno... eso queda ahí... y un día... me reúno con... con los productores... ¿no? y hablamos de la siguiente... y todos de repente vemos... ostia... la segunda molaría hacerla... ¿no? pero lo bueno es que no... no hay una tirada comercial de decir... y guau... vamos a hacer la segunda ya... porque de hecho... no... fue... fue... más... creativo... más de decir... ostia... no hay que hacer una segunda... que esta historia continuara así... que pudiéramos rodar de esta manera... que la pudiera yo rodar bien... sin... depender de si hay para comer esa noche o no... y me... me... me ha gustado un poco trabajar con los mismos... y... 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 hacer la segunda parte... ¿no? y nos hemos tomado nuestro tiempo... o sea... no... no... no había... estuvimos un año escribiendo guion... y hemos tenido un año de... 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 de hacer la peli... ¿no? entre que las ruedas... la... pues... produces... y las trenas... ¿no? entonces fue la voluntad un poco de todos... de que nos lo pasamos muy bien hacerla... nos dio muchas alegrías... y... y queríamos... seguir... seguir... con eso... ¿no? pero... estoy contento porque sigue siendo una propuesta honesta... creo que en esa peli no se ve la prisa... no se ve la voluntad de... de estirar un chicle... no se ve la voluntad de repetir algo... que ya funciona más allá de la estructura... ¿sabes? si haces una segunda parte lo único que puedes repetir es la fórmula... ¿no? comedia cercana... humor... emotividad... una noche... Barcelona... y comemos esta acción... pero... sólo... sólo se repite la estructura... pero los personajes son nuevos... el humor es nuevo... y es una película nueva... y es fundamentalmente diferente que la primera... y puedo decir que mejor... Siguiendo un poco por esta línea de... de esta respuesta que nos dabas... ¿qué se encontrará el espectador... con esta nueva... película? pues se encontrará una película... más allá de la factura... que... 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 yo la veo sobre todo porque veo la comodidad que ha tenido para rodarla... hay más figuración... los planos están más cuidados... hay mejor... y sobre todo el guión... sobre todo el guión... de... que es una película... muy emotiva... más que la primera... creo yo... pues de todo muy cómica... y es muy bonito ver gente que llora en el cine... y al cabo de... diez segundos... se cae de las risas que hay... de hecho hemos tenido que volver a subir los volúmenes de algunos gags... porque se ríe la gente... y el segundo no se oye... ¿no? y no es una película hecha... como puede... de una comedia súper loca... que esté... no... lo bueno es que hemos intentado hacer una película que llegue... que sea mínimamente divertida... pues ya está... y nos ha sido una comedia... que funciona mucho en cuanto a comedia... porque... estoy contento... porque yo no quería perder la emoción... y la emoción no se pierde... sigues estando ahí... y sigues empatizando con los actores... con los personajes... y... y sigues sintiendo lo que te pide cualquier comedia romántica... que es... creer o descreer en el amor... pero estar dentro de la historia... que yo creo que eso es complicado en una comedia romántica... porque normalmente las... las comedias americanas... o sea hay algunas muy buenas... pues las malas son malas... porque te meten un actor muy guapo... uno que vive extremadamente guapa... y una situación totalmente fuera de lo común... y... muy... no es que es aspiracional... sino que demasiado aspiracional... y te saca completamente... es como esta comedia blanca... americana... que todos conocemos ¿no? y que ahora cada vez se hace menos por lo que por algo será... y lo bueno es que esta historia conecta... entonces pues se va a encontrar una hora y cuarenta de diversión... mucha emoción... y... un caramelito de película... En la primera entrevista que hicimos... nos decías que la historia de Laura y Carlas... era una de las más especiales quizás... y en esta segunda película... la mantenemos... ¿Cómo han evolucionado... los personajes? Bueno... a más real... son más maduros... los dos y una niña... y ahora ya no... no queremos hacer la típica historia de... chico pierde chica... chico recupera chica... o sea... cuando empiezas la historia... ya sabes que van a acabar juntos... pero... porque la historia no va de una separación... la historia va de... una pareja que tiene que aprender a hablar... las cosas... entonces me gustaba mucho hacer una historia pequeñita... que fuera de cómo un chico... tiene que hacerle ver a la chica... que es capaz de estar a la altura... de lo que ella piensa... porque... al final habla de las etiquetas... o sea... la primera... el carácter de Carlas... de Miki Sparbe... era la etiqueta de soy un irresponsable... y... en la segunda... este tipo sigue teniendo la etiqueta... pero él ya se la ha sacado... y él quiere hacer las cosas bien... pero tiene una chica que entre... que... acaba de ser madre... y se juntan muchos... muchos elementos... pues... no... no permite que... que el chico salga... ¿no?... de esa etiqueta de... eres así... y siempre vas a ser así... entonces quería explicar la historia de un tipo que intenta... demostrar con detalles... y comedia naturalmente... la posibilidad de poder estar a la altura de lo que ella pide... En la otra entrevista también nos contabas... que una vez vista la película... echabas de menos quizá... una historia de amor referente a los años 60, 70, 80... hay gente ya mayor... y en esta película encontramos la historia... interpretada por Montserrat Carulla y Asociación Balaguer... ¿Cómo... cómo ha sido... rodar esa... esa historia? Muy... muy bien realmente... o sea... hay una historia que básicamente se... habla de una familia catalana burguesa... que a los 80 años... eh... dos ancianas... anuncian delante de toda su familia... que tienen una relación sentimental... pero a mí no... no me interesaba... ellas dos en realidad... porque... entonces eres una pareja... que aunque sean lesbianas, heterosexuales... me da igual... se quieren... y tienen 80 años, 5 años... 60... me da igual... o sea... ahí no había conflicto... el conflicto estaba en cómo tú... aceptas una relación que para ti está fuera de lo común... para tus... tus concepciones del amor... ¿no? que... somos un poco a veces cuadriculados... pues dices... no... es que esto no puede ser... y yo quería hacer una cena... donde fuera básicamente un tetetet entre diferentes personas... diciendo qué opinaban... ¿no? al respecto... bueno... en realidad es una historia de... que... de... lo que habla es de decir que... que a veces hay gente que no... no está buscando tu aprobación sentimental... para que digas... vale... me alegro... bueno... él está buscando... que te alegres por esa persona... ¿sabes? o sea... normalmente cuando alguien... tiene una relación amorosa... que no compartimos... y él nos lo comenta... juzgamos... ¿no? pues... tía tal... no sé qué... no sé cuántos... y al final... obviamente dices... que me da igual... o qué opines... o sea... alégrate... no por la relación... sino porque yo soy feliz... y al final es una historia de... que va de eso... ¿no? de que los tres hijos... al final... olvidan a... a las abuelas lesbianas... y se quedan hablando entre ellos tres... juzgando y opinando... como si eso fuera un debate... y al final la madre se levanta y dice... dios... yo soy imbéciles... o sea... es que no estoy diciendo que opinéis al respecto... estoy diciendo que os alegres por mí... que soy feliz desde hace... porque hacía mucho tiempo que no hacía feliz... y rara esa escena fue un lujo... ¿Quién crees que será el personaje... revelación... de esta película? o la historia que quizás va a conectar... yo no lo sé... pero yo creo que el personaje... Alex Marulli... porque... Alex Marulli es un... es un actor que hace de Oscar... que lleva la trama de... un chaval que tiene un problema... que es que se enamora siempre a la mínima... y eso hace que le rompan el corazón... porque agobia a las chicas... entonces su colega... David Guapo... que sería también otra revelación... y bueno... después hablé de varias revelaciones... vamos a decir como... él le dice que para... para no enamorarse... o sea... lo único que puedes hacer es seguir tres leyes... que es... no dormir juntos... en el caso de que duermas juntos... porque no hemos podido superar... no desayunes con ella... con él... y en el tercer punto... si ya... todo eso ha caído... pues la tercera es... no... no... no conozcas ningún familiar o amigo... aléjate de cualquier lazo amistoso... o fraternal que ya tenga... no entres en su círculo... y... y esas son las tres leyes... que son muy estúpidas... pero son para generar comedia... pues lo bueno es que... Alex es... que es un... es un actor muy guapo... muy atractivo... qué coño atractivo... está muy bueno el cabrón... eh... pues normalmente... ha hecho papeles de eso... del tipo guapo... ¿no? y... 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 ha hecho puntos de ser comprendidos... que en todos los decían... lo hacía muy bien... ha hecho... eh... probación fantasma... pero... claro... a mí... lo he encontrado todo muy evidente... ¿no? lo guapo que hace de guapo... sin ninguna inseguridad... sin ningún problema... todo muy bien... bla 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 bla... y... lo que dije en el papel es... cuando hablamos de personajes... tú eres guapo... es que eres un loser de la hostia... ¿sabes? y... y... vamos a apretar eso... y trabajamos mucho la comedia... y... yo creo que hace un papel cómico... que está muy bien... ¿sabes? porque... nunca lo había hecho antes... y... aquí él se ha dejado ir... y... yo creo que eso lo va a ver la gente... y... y... ya... ya tiene una parte... muy ganada... que es que... tiene... dos o tres felices a su espalda... por el estado de un personaje que... que yo creo que se ha sentido muy cómodo... y he disfrutado mucho creándolo... porque no... no... ha ido... yo he estado mucho con él... y hablamos mucho de la comedia... y teníamos discusiones de... enrodaje... de decir... hostia Dani... esto no... no... y yo... sí tío... aprieta esto... aprieta... y realmente muy guay... y he disfrutado mucho dirigiéndolo como actor... porque... hay algunas veces que... los actores... se sienten... aunque sean buenos... pues... se sienten como... abandonados entre comillas... porque el actor no los dirige suficiente... ¿no? y el actor es una persona muy insegura... aunque sea Brad Pitt... o sea... es poner tu cara delante... o sea... se hacen un trabajo increíble... que es aguantar una historia... a través de su cara... y de sus expresiones... y aguantan todo... pues... la película... o sea... la presión que tienen esta gente... y... y no tienen ninguna referencia... si lo hacen mal o si lo hacen bien... solo se pueden... apoyar con el director... y en este caso... yo he estado... muy... muy pendiente... ¿no? de ir construyendo ese personaje... que nos cayera bien... por lo que nos hiciera risa... por lo que nos emocionara... y yo creo que esta película... va a ser... va a ser un punto ágil para él... por eso espero... y me gustaría que así fuera... porque he hecho un trabajo increíble... Vicky Luengo... como novedad... yo disfruto un montón... con ella... porque la premisa era... que Olga... no se enamorase... o sea... era en plan de... y... y Vicky ya de por sí... es una chica que enamora mucho... que es divertida... que es inteligente... y eso lo traslado... un personaje de Olga... que tenía que ser muy tirada... para adelante... y es que lo borde... y juntados estos dos... Oscar y Olga... es decir... cuando tú encuentras... dos actores... que dices... joder... quiero que estén juntos... ¿sabes? en la película... y eso es lo que hemos conseguido... y a mí me ha molado... y de hecho... cuando estábamos rodando... me iban pasando los dailies... y el montador... iban montando escenas... y me decía... en los whatsapps... muy fan de Olga... muy fan de Olga... muy fan de Oscar Olga... ¿sabes? que son muy buenos ellos dos... después está David Guapo... que es la primera peli que hace... y... realmente está... muy bien... es muy divertido... hace un papel... muy cachondo... y... y... y aguanta mucho la peli... ¿no? porque cuando metes a un... cómico monologuista... que no tiene referencias en... de esto... normalmente le das un papel pequeño... o algo... y David Guapo vale... sí... es secundario... pero es un personaje súper importante... que es el personaje que le dice las tres leyes... ¿no? y ha trabajado con él... disfruta un montón... además aporta mucho a la historia... pues un tío que tiene... tiene la capacidad... un talento... humorístico increíble... y... y... te lo cede... para la peli... ¿no? en plan... que yo creo que da nivel ese tal... no sé qué... después... hay dos... dos actores... que... bueno... o sea... dos youtubers... que son Andrea... que son Antonio Anton Lófer... que a mí me hace mucha gracia en Vine... hacían Vine... se hacían movidas para internet... y... y... gags muy divertidos... y yo los seguía... y yo estaba seguro que estos dos podían... no soy protagonistas... porque... no había referencias... pero hacer un papel divertido... y los cogí... y hacen dos personajes... que salen a un momento... y que la peli sube... un poco... y es muy guay... que estén ellos ahí... y realmente lo hacen muy bien... y... y... y ojalá les den más cosas... porque es que realmente... está muy bien... ¿no? recordemos que Berto Romero... empezó como... un pitufo en Spanish Movie... y... y míralo ahora... es decir... la última película que ha hecho... es una que es protagonista... junto a Andrea Buenafuente... y la he dirigido yo con él... después... es que todos están muy bien... Berto... a mí lo que me mola... es que hace un papel... de no hacer gracia... hace un personaje muy cercano... muy real... trabajamos mucho desde... desde el acting... que a mí me gusta... que sea espontáneo... fresco... ¿sabes? no... y no un personaje que no te creas... a mí lo que no me gusta de algunos personajes... es decir... vale... este personaje es así... porque intento hacer gracia... en plan... y no... todos los personajes... son increíbles... te los crees todos... aunque... aunque hay un rey maos... saldando de la carroza... ¿no? entonces... te tenía que hacer una revelación... y te he dicho unas cuentas... y podía seguir hablando... más... ¿no? en la Clotet... estoy muy contento... porque... es como la... 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 es muy guapa de Cataluña... ¿no? es muy angelical... muy mona... y... es como toda ella... un... adorable... y en esta pues... está suelta... está suelta... y tiene una escena muy pequeñita... pero habla de hacer un trío... y es muy divertido, y tiene una escena un poco más cañera, que a mí me lo decía, de Dani, que yo la comedia guay, ¿eh? Y realmente lo he mostrado, la comedia la lleva muy bien y está increíble. Artur Busquets, Cristian Malincia, ya lo habíamos visto en la primera, y Artur Busquets, yo lo vi en una película que tuvo un estreno muy discreto, porque era una película que se hizo con colegas que se llamaba Losers, que es un desfase muy divertido, y estaba Artur Busquets, y yo solo viendo el tráiler, dije, este tío es la hostia, este tío tiene una comedia, y creo que afortunadamente, a lo mejor él no es ni consciente, como aquel que dice, ¿no? Y flipé que no había hecho nada más, lo fui a ver a una obra de teatro, que se llamaba Tu Tom de Ucastave, que también es una comedia muy loca, y salía él y dije, hostia, es que mola, y entonces me entre rodaban Itty Bear, y a mí sabía que me faltaba una historia, y pensé una historia para que él pudiera estar en esta película y aprovechar sus capacidades humorísticas, ¿no? Y de ahí salió la historia del trío, ¿no? Si tuvieras que decirme una escena especial para ti, de esta película. Te diré alguna que no destroce, te diré alguna que no destroce la película, para las que la quieran ver. A mí el salto de la carroza, ya no porque es un despliegue de figurantes, un poco hace la película más grande, sino porque es ese momento ilógico que tenemos algunos cuando estamos enamorados, y que hacemos algo que sabemos que va a joder a la mitad de la población, pero en ese momento eliges a la chica. Y es como una metáfora muy bonita de que todos tenemos que saltar de la carroza en algún momento, hacer una estupidez por amor, y que hay más estúpido que saltar por una tía que hace 20 años que no ves, siendo el rey Melchor, dejando a los niños sin rey, saltando a la carroza, haciendo que frene, que se caiga un paje para ir a buscar a la chica, ¿no? Y a mí esa escena me gusta, creo que es muy adorable, cuando la realidad es solo lo que es, es un rey más saltando en la carroza, ¿no? Después hay una que me gusta mucho porque está muy bien de actores, que es la de Mickey Sparrow y Barba a Santa Cruz, que es una historia que empieza con una discusión sobre paternidad, de que Mickey no le pone bien el pañal, no sé qué, y de una cosa muy pequeñita, que es que, bueno, vamos a llevar a la niña a la cabalgata, finalmente como Mickey se olvida del Dalsy, de los guantes, tal, queda como un tío que no es capaz de llevar la logística de los bebés, de los niños, y de ese pequeño detalle acabar haciendo una bola muy grande, una discusión matrimonial y ya se acaba alargando de casa, ¿no? Creo que está muy bien escrita, porque vas subiendo, vas subiendo, pero también está muy bien interpretada porque lo defienden mucho ellos dos, muy bien. O sea, los personajes tienen muy claro qué tienen que defender cada uno, tienen muy claro de que ellos... O sea, lo bueno que tienen las discusiones es que si esa discusión, la discusión a ellos en realidad, ninguno ganaría, porque ellos dos defienden muy bien lo que opinan sobre la relación, ¿no? Y esa escena está muy, muy, muy lograda. Y después de ellos, bueno, es al final que a nivel de comida están de puta madre. ¿Ha sido muy distinto el rodaje de esta película con la primera? Sí, afortunadamente sí. También tuvimos problemas económicos como en todas. ¿Hubo cambio de cervezas por...? No, no llegamos a hacer eso. No, hemos sido apretados. O sea, yo recuerdo días como el día del aeropuerto, que teníamos que rodar no sé cuántos planos y solo podía rodar un día en el aeropuerto. Y recuerdo yo rodar con el director de foto de la antidirección de... ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, sin cortar! ¡Otra, otra! Y fue muy estresante. Pero bien, bien, bien. Y después la rodaja ha sido normal. O sea, bien. No hemos tenido un día de hoy no es para comer, hoy no tenemos permiso. No. La logística ha ido bien. Lo único que tuvimos un problema de financiación, que hicimos que algunas historias las tuvimos que dejar un poco apartadas y volverse a recuperar después. O sea, que me ha pasado un poco de rodarla en enero. Y entonces, ¡ah, ya se ha acabado! Y yo, sí, 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 sí. Y en primavera de, bueno, que rodamos otra vez. Pues en primavera, ahora cuando hace calor. Y sí, pero bueno, yo creo que en el cine... Bueno, Barcelona en el destino, la rodaste en invierno. Sí. Y Barcelona en el... Yo creo que en el cine tienes que nunca rendirte. Porque, hostia, la sensación de si yo estar rodando un anuncio, tal, y de repente decir, venga, va, los retakes, acabamos de rodar la peli, está fecha. Yo tenía un anuncio, tenía más movidas, ¿no? Y era en plan de mierda, porque ahora no sé qué. Y es importante saber... O sea, siempre tienes que ver la peli. O sea, siempre tienes que decir, es que funcionará, funcionará. Barcelona, nit de estiu, Barcelona, nit de ibel. Quedan dos estaciones más. Habrá, quedan dos películas más. O ya se verá. Dos creo. La tercera ya se verá. Quiero que sea como han nacido esta segunda. No, se me da gusto. O sea, no, 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 no me da gusto. De momento, ahora lo encuentro muy precipitado y no tengo ninguna historia amorosa que vea que pueda tener un poco de sentido, ¿no? Entonces, no sé, vamos haciendo lo bueno y lo malo es que esta ha quedado muy bien. Y las terceras, o sea, ya hacer una tercera con esta segunda... Con la segunda sí que era en plan de, es muy fácil superar la primera. Es que todos lo teníamos súper claro. Porque la primera, desde dentro, creemos que tiene muchos problemas. Muchos que no diría aquí porque te faltarían cinco tarjetas más de memoria para la cámara. Pero la segunda es redondita. Entonces, bueno, ya va buena. Si hablamos de futuro, ¿qué nos tiene preparado? ¿Qué, aparte de Barcelona y Diver, qué hay? A nivel internacional y de lo que está pasando, todo muy negro lo veo yo. A nivel de cine, bueno. Tengo otro estreno en marzo, que es El Pregón, que es una comedia muy loca, muy divertida, que estoy muy satisfecho y contento de ella porque hay todo muy rodado. O sea, oportunamente yo a las películas intento hacerme las mías, aunque no las escriba yo. Si no la hago mía, no la rodo. Y El Pregón me vino todo ya hecho, el guión, todo, y entré como director casi de... Y de repente un día, de un día para otro, me encontré que dirigía, que acababa de rodar una película hace cuatro meses y que dirigía otra en verano, ¿sabes? Y era en plan de hostia. Y me la hice mía y ya Converto, que tenía muy buen rollo, pero ya con El Pregón, Converto y Andreu, hostia, es que en rodaje he sufrido mucho conventudas, pero es que me lo he pasado muy bien. Y se ha creado una familia, incluso con el equipo, con el productor, de muy bien, ¿sabes? De muy contento de decir, estoy contento no solo por la película de Basilín, sino por lo que me llevo de ella, ¿no? Y la película me le decía mía, dije lo que no funcionaba y intentamos cambiar. Y he luchado para que dentro de esa comedia loca tenga una parte humana importante, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Y yo estoy muy contento de ella, siendo lo que es que es una comedia. Es una comedia, muy comedia y muy cambiada. Entonces, pero bien, sigue siendo muy honesta, que eso es lo que yo le pido al cine, que sea honesta. Que no te intenten emocionar, aprecio que sea, o que no te intenten hacer reír solo porque el actor es gracioso. Vale, llegando a la parte ya final de la entrevista, si tuvieras que ponerle una banda sonora a esta entrevista que hemos tenido hoy, ¿qué música nos acompañaría? Te voy a decir Joan D'Ausà porque hace la banda sonora de Nidiver, pero no. Está muy bien Joan D'Ausà. No, entiendo la... A ver, ¿qué banda sonora he estado yo escuchando que me flipó hace nada? Usted, qué rabia. Usted, la entre estela mola mucho. No, porque parece que Hans Zimmer se haya dormido en un órgano. Pero es flipante. Yo lo escucho y me quedo... Es una pasada. Quédate con esta. Perfecto. Si yo te digo que cierres los ojos y te digo Barcelona, Nid de Estiu, ¿qué imagen viene primero a tu cabeza? Mi casa hecha polvo, porque rodeo en mi casa y la destroce. No, pues me viene a la cabeza... Y eso es verdad, me viene a la cabeza un día yo andando con un colega, paso por el Antóncine, veo el cartel y me decía, mira, he hecho yo. Y dices, joder, no, sí, 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 sí. Y dices, joder, mola porque al final te preparas toda la vida para eso, que es hacer una peli que esté ahí, que la gente... Ver la gente que sale del cine y dices, me ha gustado, no sé qué, y dices, pues ya está, mola. Pero al final le quitas hierro y al final dices, mola, pero ya está, ¿no? Estrenas la peli y ya por otra. Y te das cuenta de lo relativo que es poco en el buen sentido, ¿no? Y ya, me ha pasado lo mismo, de que la estén el viernes, pues la veré en los cines, la veré en los carteles, y es que lo bueno en el cine es que es muy agradecido, si la película funciona, es que es muy agradecido. O sea, te llenas de alegría, todo lo que son son alegrías. O sea, la película es buena. Entonces, me quedo con eso, con la parte del realito después, de que la gente ve y se ríe con ella. Y si te digo personal y tibet, ¿qué imagen viene ahora? Me viene... Me viene la imagen... Me viene la imagen del otro día, que... En realidad me vienen 500. Me vienen mis sesiones en casa con los guionistas, escribiendo el guión y gritándonos en el buen sentido y disfrutando haciéndolo. Me viene el primer día de rodaje con el equipo otra vez. Me viene... Yo estar montando con el montador, que me envió unos mails eternos sobre... Cómo ve la peli, escenas, y me envió unas bíblias y yo solo adoro, ¿no? Porque está metido en un proyecto que a más no puede ser, porque si no le va a estar en la cabeza, ¿no? Me viene todo eso. Pero me viene el otro día estando en... Fui a un pase de Gerona y ese cine estaba muy bien, porque se veía muy bien, el volumen estaba muy guay, porque yo soy muy maniático con la luminosidad de la pantalla, tal. En los cines de España hacen lo que les da la gana y hay unos parámetros que hay que seguir. En el cine de Gerona me pusieron así para disfrutarla, ¿no? Y el cine estaba lleno y me senté en un rincón y vi la peli como un espectador más y la disfruté. Y aquella que te pones a llorar tú solo, decir, joder, usted lleva un año... Es un año disfrutando, para ver, sufriendo como un cabrón y al final vale la pena. Y vale la pena porque has hecho una cosa bien hecha y con corazón, que es lo que yo entiendo hacer. O sea, ya que tenemos un trabajo tan... tan de dar mucho de lo que hay dentro tuyo, más allá del talento, tal, que tienes que poner sentimentalmente en cada película, y pues es lo que yo intento hacer. Pues es un trabajo que das mucho de ti y después cuando lo ves y es que lo compartes con los demás. Es como... Muy guay. Me quedo con esa imagen. Me lo paso muy bueno. Muy bien. Con esta película habéis hecho también diferentes preestrenos en diferentes ciudades. ¿Cómo está siendo el acogido? Muy guay porque yo creo que es una manera de hacer mica en mica, poco a poco, una especie de defensa para la peli, ¿no? De que la gente hable ya un poco antes del estreno, más allá de los carteles y tal. Y lo que me mola sobre todo es después, porque la gente sale muy animada. Yo y mi socio Bernat, que somos los que hemos ido casi todos los pases, salimos después a hacer preguntas. Y la posibilidad de tener una película tan pequeñita, porque una película tan pequeñita, en el buen sentido, ¿no? Que las tenemos en casa. Es que al final compartes la peli y la gente te pregunta, pero no es como una rueda de premsa o como algo muy elitista, sino que estás ahí en el cine con la gente, pues llegas ahí y explicas anécdotas y criticas un poco la peli en el buen sentido, ¿no? Y eso me mola mucho. Y he disfrutado mucho con los pases del tour, porque la gente ha preguntado, se ha animado y ha sido muy tet a tet, ¿no? De hablar cara a cara con la peli. Y eso es algo que no todos pueden hacer, porque normalmente la peli, tú con el público no tienes contacto casi. Llegamos a la penúltima pregunta de esta entrevista. ¿Qué guardaríamos en esta nueva caja de música? ¿Qué mensaje te gustaría guardar para que en la próxima película o cuando nos volvamos a encontrar al abrirla nos los recordar? Que no se pierda el entusiasmo y que no se pierda la capacidad de contaminar el entusiasmo. Me quedo con eso. Perfecto. Y llegando a la última pregunta, volvemos a la primera. Hemos dejado algo por preguntar o ha habido algo que te hubiese gustado contar y no hemos sido tan buenos que no lo hemos hecho. No, yo no he sido bastante extenso. Claro, no me viene ninguna pregunta que me gustaría contestar. El cómo estás, quizás ya está. No, no, aparte de eso, bien. Bien, 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 bien. Pues muchas gracias de nuevo por estar con nosotros esta tarde. A vosotros. El 4 de diciembre. El 4 de diciembre en los mejores y los peores cines en cualquiera. Exacto. Espero que sea en bastantes. Una película comedia romántica que forma parte de una primera pero que es totalmente casi independiente y que la gente se ríe un montón y emociona y sientes que Pagananda ha tenido sentido. Pues nosotros esperamos poder verte en muchas nuevas cajas de música porque eso seguirá diciendo que sigues haciendo cine. Sí. Por lo tanto, bienvenido de nuevo y muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias.